bueno amigos sean muy bienvenidos a un vídeo más aquí pues al canal sean muy bienvenidos todos los que van a ver este vídeo pues hoy nos encontramos acá donde visitando a una joven que ustedes pues ya vieron en el vídeo el vídeo pasado si así es pues venimos en busca de ella y la encontramos verdad así es y venimos pues a visitarla gracias a dios aquí la llamo y está dice que hoy no salió a vender bueno vamos a enfocar a ella ahorita pues aquí es donde ella vive me voy a voltear la cámara para acá me voy a dar vuelta porque es lo que pasa que allá afuera hay personas entonces estamos aquí allí está la joven como se llama carolina ese día no le preguntamos su nombre verdad no ahí está la señorita carolina miren ella pues aquí vive como estaba lloviendo no se le pudo preguntar es que ese día fue así rápido 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 entonces anduvimos preguntando en dónde vivía ella y pues nos dieron nos dijeron dónde vivía y pues es aquí y así es como ella vive miren entonces este no sé si ella vive sola no con mi mamá y su mamá y su mamá y su mamá y más hermanos también solo mi hermano que está que está soltero solo vives tú y tu hermano que está soltero tu papá y tu mamá mi hermana pero vive aquí en otro parque y hoy no salió a vender no hoy no salí pero si está yendo todavía sí pero por el agua ya no había salido sí es cierto sí pues a nosotros pues nos habían este me habían dicho verdad una suscriptora que viniera pues este en busca de usted o sea este que viniera hacerle unas preguntitas y pues hoy vamos a tener la oportunidad de hacerle esas preguntas aprovechando verdad que no que que venimos con una bendición gracias ahí pues a la familia bombón por apoyar pues a las personas más necesitadas como ella dice verdad este ella pues lo manda con mucho cariño con mucho amor mucho amor para las personas y pues hoy también hemos venido con una bolsa de verduras así es ahorita para ella de la cantidad pues de 100 que sale gracias a la familia bombón pues ellos han apoyado el canal y bendecido a las personas también verdad han apoyado muchísimo y pues hoy este ella pues decidió donar 10 bolsas de verduras de la cantidad de 100 que sales vale aquí pues tiene la cantidad de 100 que sales gracias muchas gracias trae cebolla mire que gananotas trae pepino trae este tejotes papa chile dulce y también trae este trae este trae este como le dicen zanahoria zanahoria chile pimiento trae pues cuatro libras de papa cuatro de tomate así es y pues ahí una libra de jote a usted le gusta la verdura si si pues es algo saludable verdad y entonces por eso ellos deciden mandarles bolsas de vidrios a las personas así es porque es algo saludable si y muchas gracias a la persona que me lo mando esta feliz si si pues ella dijo que las personas que más lo necesitaban estamos viendo pues el caso de usted más con esta lluvia verdad que usted no puede salir a trabajar como dice ella ya su mamá ya está bastante grande ya ya de edad este no pero yo salgo a vender porque como el dinerito es para mí ah para usted es la venta para sus gastos suyo por ejemplo pues quiere comprar alguna su blusa si su par de zapatos ay que bueno si miren a pesar de que ella pues eh como está y ella lucha también miren no se está solo en la casa que esperando verdad que que le lleguen las las y bueno si yo hay veces ya la he visto en la nueva ella que anda eh vendiendo vea sus chicharrines para arriba y para abajo yo le digo a mi esposa Araceli va digo pobrecita a ella porque le voy a dar su piecito andar para allá y para acá aunque le den los pies a veces a uno que está normal normal se puede decir verdad entonces y ella con el impedimento pues es bastante difícil y a pesar de eso pues ella le echa ganas a la vida para poder eh ayudarme a ayudarse a sí misma digamos porque ella dice que es para comprar sus 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 cositas que le hacen falta verdad si pues este eh aprovechando como digo le voy a hacer aquí una pregunta pues eh la suscriptora me me había dicho pues que que averiguara este sobre su situación o de ella verdad si usted pues este estudiaba o no no pero ahorita no porque me enseñaron en una casa pero me enseñaron en conalpa ah me enseñaron y no estudié en escuela pero si puede un poquito leer ajá que bueno si pero la pregunta es si te gustaría seguir estudiando si tuviera la facilidad le gustaría seguir estudiando ah si 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 digo yo si se pudiera ay que bonito ay que bonito si que bueno que ella tiene ese ese entusiasmo ese entusiasmo de querer eh estudiar verdad si 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 no ella esta esta derramando sus lágrimas porque de felicidad si la verdad que si este cualquiera verdad que 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 le digan verdad si si hubiera una posibilidad que estudiara pues que bonito si quisiera estudiar entonces si 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 mas o menos que grados este saco o primaria o si la primaria mmm pero si aprendio si aprendi aprendio algo si es que eso de este este eso de de conalpa aprenden también ah si en casa le dan verdad si ahi en la casa le dan este clases y pues asi este para las personas que son asi de escasos recursos eso es lo que hacen que quieren aprender a leer si si pero o sea que si usted eh digamos a la suscriptora que preguntó y si esa suscriptora le dijera que le ayuda para que usted siga estudiando estudiar usted pusiera todo su interés yo dejo que si si de verdad si ah si porque es algo para que ella pues se supere mas adelante va porque cuantos años tiene usted 26 esta joven todavía esta joven o sea tiene un futuro por delante verdad esta malo cierto si asi es que esperemos en Dios verdad que que esa linda suscriptora verdad que preguntó eso pues llegue a tu jovillito vea lo que la niña dijo pues primeramente yo verdad eh le vamos a traer la la como le dicen la respuesta verdad de ella verdad si ella dice que 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 le va a ayudar para que usted estudie pues que de misión verdad asi es si este ahí pues si se le va a agradecer muchísimo si apoya verdad que a la joven porque si de verdad lo necesita para que ella ya no ande ahí pues en todo el en todo el territorio para que ella no ande pues en todo el territorio de 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 aquí de de nueva concepción vendiendo por las calles de aquí de la nueva concepción porque ella se recorre toda la nueva concepción para vender eh chicharines y cuantos chicharines se lleva a vender 50 diarios todo el diario pues como los y los venden si gracias a Dios los venden y ella quetzal los da verdad que quetzal 50 quetzales pero ahí imagínese invierte en el en el chicharrín invierte en el aceite que es lo más caro si y o sea que a la final es es solo le va dando vuelta y es una mínima cosa que queda verdad solo para ir manteniendo uno pues ahí si porque el aceite esta caro esta caro o se lo hubiera ido a poner a la mesa si si pues ahí este pues entonces ahí usted se sentiría muy feliz si la siguieran apoyando en el canal ah si y muy agradecida si si pues eh cuantos años tiene su mamá 48 ah 48 ah 48 o sea que usted siempre ha salido a vender chicharines si desde la edad de cuando estaba pequeña eh o hasta ahorita hace poco hasta ahorita hace poco hace como dos años ah ah si si ya tengo como dos años si como ella es una joven póngale que ella pues este uno de mujer si le gusta una blusa si si tiene una la compra entonces es por eso verdad si y la madre la mamá no le da a veces las facilidades a uno que sus gustos por decirlo así va es cierto sus gustos si porque uno de mujer ay Dios que ya le gusta ya le gusta todo lo que mira ajá que aretes que carteras que zapatos ajá y si la mamá no tiene para comprarle a uno pues uno tiene que ver como trabaja verdad para para comprar si pues que bendición la verdad estamos muy agradecidos con la familia bombón por hacer eso con las personas por tener ese gran corazón verdad y pues la confianza también que tienen en nosotros y también ayuda para usted así es que muchísimas gracias a la familia bombón verdad por ese lindo apoyo también para para mi persona verdad en ese caso muy especial pues gracias y muchas gracias también por apoyar a estas lindas personas que en verdad lo necesitan ustedes pueden observar a donde ella vive si le digo hay veces uno quisiera poder ayudar de la parte de uno pero la situación aquí está bien dura si la situación está dura si apenita vamos ahí pues eh eh caiendo y levantando peliscando algo digas si si pero de igual manera que bonito verdad pues pues ojalá primero Dios verdad a ver que dice esta linda suscriptora y a otras personas si con lo que tengan voluntad con lo que les dio les toca a su corazón de apoyarla ella pues sea ella lo necesita como pueden ver ustedes ahí ella misma pues lo dice verdad si entonces eh primero Dios Dios va a tocar corazones voy a poner una sumeria tiendita aquí ves para que ella ya no han de salir no te gustaría tener una tiendita bien una tucampita un negocio un negocio bien verdad si lo bonito que ella está con ese entusiasmo con esa actitud de no no ella es una persona así que yo le he visto yo le dije a la tele que le gusta el negocio verdad ella le dijo a la pobre muchacha aquella que que está allá donde nosotros vive a pesar de ese entendimiento ella anda hasta debajo del agua vendió unos chicharrines y porque la gente a veces que está sana no lo hace y personas así se apoyan verdad mira yo la admiro así niña yo la admiro sinceramente mi respeto y pues primeramente Dios verdad que Dios siga tocando esos corazones verdad y el sueño de ella ella dice que su sueño es seguir estudiando verdad y si Dios le da la oportunidad y si esa linda suscriptora le echa la mano que bendición Dios le va a multiplicar y si más personas se hunden se hunden que bendición y nosotros aquí estamos para las bendiciones que le manden pues nosotros venimos y que aproveche a ella este a estudiar a estudiar a estudiar porque está soltera verdad porque ya media vez con uno con esposo ya no puede estudiar si ya se le hace más difícil a uno entonces lo importante que ahorita usted piense en estudiar verdad porque lo que a uno le sirve más adelante si si le ayudan pues un día usted va a decir pues gracias a Dios si me ayudaron yo soy quien soy y porque en la vida pues uno siempre tiene que darse oportunidades y usted es una niña luchadora y yo sé que a la sucriptora que preguntó le va a gustar porque usted está con el entusiasmo y ella pues le agradó verdad el video que se hizo ese día pues por eso ella me dijo verdad que quisiera pues que averiguaran sobre la situación como vive ella o pues con quien vive saber más de ustedes pues saber más de ustedes para que pues ahí pues Dios sabrá verdad así es que esperemos en Dios que siga tocando corazones verdad y pues acuérdense que ella pues digamos es como un niño pues porque ella es una persona muy linda muy especial y me quedo realmirado como le vuelvo a repetir que es una luchadora así es una luchadora porque imagínese a veces pues no a cualquiera le gusta estudiar y tienen las facilidades a veces tienen las facilidades y tienen la oportunidad como estudiar y no les gusta y ella pues que no tiene la facilidad ella está con ese deseo a veces así es las personas que no tienen la oportunidad de desean hacerlo y si lo tienen no lo aprovechan entonces pero que bonito verdad no me esperaba esas palabras de ella que dijera que si tiene y yo tampoco porque yo así de repente la agarré verdad así de sorpresa porque fue una sorpresa y ella con la puntita casi del pie camina así torcidito miren ahí la pueden apreciar por eso es que yo la admiro verdad porque es una persona que se anda toda la nueva vendiendo chiquirrines puede puede hacer una demostración caminar para acá para ver bien miren miren como ella ahí ahí está nena ahí está ya ya así es amiguitos que de parte de maná bendición de dios pues les damos el agradecimiento a la familia bombón por mandarle a la niña pues esa linda bendición verdad que es de bastante ayuda peor en este momento que ha estado muy lluvioso verdad nadie casi nadie ha trabajado en estos días porque no han dejado el agua entonces eso cayó pues una gran bendición ah si eso es una gran ayuda pues para las personas que ahorita lo necesitan muchísimo con estas fuertes lluvias hasta ahorita que no no pero si se mira como quiere llover va si se mira como se quiere llover bueno pues de repente pues nos miramos pues otra vez primero dios verdad si primero dios ve mi hija pídale a dios pídale al señor que toque los corazones este video y lo hacen si así es porque dios siempre tiene algo especial para cada uno de nosotros a veces nosotros somos los que no queremos a veces enderezar las cosas pero tú pues yo sé que tienes ganas de seguir adelante y echarle ganas verdad si las personas lindas que van a ver este video quieren apoyarla pues apoyen amigos así es de bendición para ustedes también así es amigos si este este nos gustaría va que la próxima el próximo video conociera nos a la mamá de ella verdad para que ahí sí puedes seguir conociendo verdad para que la suscriptora más se motive va en apoyar va pero ahorita no está su mamá no salió ah salió si ahorita solo ella está bueno con esto llegamos al final del video pues no se olviden dejar su comentario su like y pues gracias a esa familia bombón por estar apoyando a las familias más necesitadas nos vemos en un próximo video con un próximo video owners son los hoteles